Segunda parte. El terreno del entendimiento de 90 segundos. Capítulo 3. Hay algo en esta persona que me gusta de verdad. Tanto si intentas conseguir vender algo, como si quieres concretar una cita o engatusar a un policía para que no te multe, necesitas entenderte con alguien. A veces, el entendimiento se produce con toda naturalidad y nada indica por qué ha sucedido. El negocio se cierra, la conversación fluye, el policía rasga la multa. Pero ¿cuántas veces te has encontrado en una situación en la que por mucho que lo intentes no hay manera de concretar con la otra persona? ¿Y sin ninguna razón aparente? Después de todo, sabes que eres un ser humano bueno y honesto. Tal vez hasta eres un ser humano fabuloso, salvajemente atractivo. Pero pese a todo lo que digas o hagas, no puedes llegar a entenderte y no puedes conectar. No estás solo. Ser un tipo honrado no basta para garantizarte un buen entendimiento con otras personas. El diccionario define entendimiento como comunicación armoniosa y comprensiva. En nuestras comunicaciones interpersonales, solemos recurrir a ciertas rutinas cuando conocemos a una persona. Si estas rutinas funcionan y se establece un buen entendimiento, podemos empezar a enviar información con una certeza razonable de que ésta será aceptada y se considerará seriamente. Una consideración seria es vital, porque premisa fundamental del entendimiento es la percepción de credibilidad, que a su vez conducirá a una confianza mutua. Si no se establece la credibilidad, el mensajero se convertirá en el foco de atención en lugar del mensaje, y dicha atención causará incomodidad. Pero cuando experimentamos el mundo a través de los mismos ojos, oídos y sentimientos que las otras personas, estamos tan unidos o sincronizados con ellas que no pueden evitar saber que las entendemos. Esto significa ser mucho más como ellas de lo que creemos, y hacer que se sientan cómodas con nosotros, hasta el punto en que su subconsciente se digan, No sé qué tiene esta persona, pero hay algo que me gusta de verdad. Ciertas investigaciones han demostrado que disponemos aproximadamente de 90 segundos para causar una impresión favorable cuando nos relacionamos con alguien por primera vez. Lo que suceda en estos 90 segundos puede determinar nuestro éxito o nuestro fracaso a la hora de conseguir el entendimiento. De hecho, a menudo disponemos de menos de 90 segundos. Entendimiento natural La atracción está presente en todo el universo, aunque la llames magnetismo, polaridad, electricidad, pensamiento, inteligencia o carisma. Sigue siendo atracción y lo abarca todo, animales, vegetales o minerales. Establecemos asociaciones sincronizadas de forma natural, y aunque para muchos son difícilmente perceptibles, para otros son bien tangibles. Siempre hemos confiado en el contacto emocional y en las señales de nuestros padres, cónyuges, maestros y amigos, para que nos guiaran a través de nuestra vida. Nos influye la información emocional que nos transmiten, sus gestos y su manera de actuar. Cuando tu madre o tu padre se sentaban de una manera determinada, tú querías hacer lo mismo. Si un amigo íntimo o una estrella del cine caminaba de cierta manera, tú querías adoptar los mismos andares. Aprendemos a equipararnos con las señales que nos envía la gente. Los demás imprimen su manera de ser en nosotros, sincronizándonos con todo lo que nos gusta de ellos. La gente con intereses comunes establece un entendimiento natural. La razón por la que te llevas bien con tus amigos íntimos radica en vuestros intereses similares, en vuestras opiniones similares, y acaso en vuestra similar manera de actuar. Desde luego, a menudo encontraréis muchas razones para discrepar o discutir, pero esencialmente te pareces mucho a ellos. Nosotros, los seres humanos, somos animales sociales, vivimos en comunidades. Es mucho más normal e incluso lógico que la gente se lleve bien con las otras personas que discutir o pelearse y no llevarse bien. La ironía de la situación reside en que la sociedad nos ha condicionado para temer a los demás, para levantar barreras entre nosotros y los demás. Vivimos en una sociedad que pretende encontrar su unidad a través del amor, pero que en la actualidad la encuentran a través del miedo. Los medios de comunicación nos aterrorizan con titulares a través de los cuales continuamente se nos habla de terremotos y accidentes aéreos, y se nos pregunta si poseemos suficientes pólizas de seguros, si estamos demasiado gordos, demasiado flacos, si el detector de humos funcionará o si hemos pensado en lo costoso que será nuestro funeral. El entendimiento natural es un requisito primordial para nuestra salud mental, nuestra evolución e incluso nuestra supervivencia. Entendimiento casual Tal vez hayas viajado al extranjero, a un país cuyos habitantes no hablan tu lengua, a los que no comprendes. Sientes una ligera incomodidad y hasta suspicacia cuando no te entienden. Luego de repente, reconoces a alguien de tu propio país o incluso de tu propia provincia. Esta persona habla tu idioma y ¡Bingo! Acabas de encontrar tu nuevo amigo, al menos durante las vacaciones. Puedes compartir experiencias, opiniones, observaciones acerca de dónde encontrar los mejores restaurantes y las gangas más provechosas. Intercambiaréis sin titubear información personal acerca de la familia y el trabajo. Todo esto y mucho más porque compartís un idioma. Este entendimiento es casual. Quizá vuestro entusiasmo os lleve a proseguir esta amistad cuando regreses a casa. Aunque solo sea para descubrir que aparte del idioma y del lugar, no tenéis nada en común y la relación fracasa por sí sola. Esto no se limita al idioma y la geografía. Los encuentros casuales se producen casi a diario para la mayoría de la gente. En el trabajo, en el supermercado, en la lavandería o en la parada del autobús. La clave para establecer un buen entendimiento con extraños es aprender cómo volverse como ellos. Afortunadamente es muy simple y al mismo tiempo divertido. Te permite contemplar cada nuevo encuentro como un rompecabezas, un juego, un gozo. Entendimiento planeado. Cuando los intereses o el comportamiento de dos o más personas están sincronizados, se dice que estas personas se entienden. Como ya hemos visto, el entendimiento puede producirse en respuesta a intereses compartidos o bien cuando te encuentras en determinadas situaciones o circunstancias. Pero cuando no se presenta ninguna de estas condiciones, existe una manera para establecer un entendimiento planeado y este es el tema de este libro. Cuando comenzamos a establecer un entendimiento planeado, reducimos a propósito la distancia y las diferencias entre la otra persona y nosotros mismos. Encontrando intereses comunes. Cuando ello sucede, sentimos una conexión natural porque somos similares. Nos hemos convertido en alguien igual a esa persona o grupo de personas. Del mismo modo que entre Mark y Tania en la historia que aparece en el recuadro, se desarrolla el entendimiento, están pasando muchas más cosas de las que la vista puede apreciar. Una persona corriente acaso no lo notará, pero para el ojo y el oído entrenados, está sucediendo constantemente cuando emerge su interés compartido por ellos. También lo hace una similitud en su comportamiento hacia el otro. El lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de la voz, el contacto visual, la forma de respirar, los ritmos corporales y muchas actividades fisiológicas, más acaban alineándose. Dicho con sencillez, inconscientemente empiezan a comportarse de una manera parecida, como si se imitaran. Comienzan a sincronizar sus acciones. El entendimiento planeado se establece alterando deliberadamente el comportamiento durante un rato, a fin de volverse como la otra persona. Te conviertes en un adaptador, al menos hasta que se ha establecido la conexión. Justamente, lo que puedes adaptar y cómo hacerlo es lo que aprenderás en los capítulos siguientes. Lo único que necesitarás es tu actitud, tu apariencia, tu cuerpo, tus expresiones faciales, tus ojos, el tono y las cadencias de tu voz, tu talento para estructurar las frases en una conversación cautivadora y tu recién revelado don para descubrir el sentido favorito de la otra persona. Súmale a todo ello una habilidad para escuchar y observar a la gente, y a la muy estimable ayuda de la curiosidad. Sin accesorios, sin artefactos, sin afrodisíacos, sin píldoras, sin talonario de cheques, sin amenazas físicas, solo los dones maravillosos con los que naciste y tu alentador deseo de compañía ajena. Intereses comunes Mark asiste a una cena formal, con mesas de ocho comensales cada una. Detesta acudir a estas citas, y como de costumbre, se le traban las palabras. Pronto comienza a experimentar una sensación familiar, nada agradable. No conoce a nadie, salvo a su contable, que está sentado en la otra punta de la sala de banquetes y que está haciendo reír a todo el mundo. De repente, el invitado que se sienta delante de él, una joven que luce un vestido azul brillante, que le ha llamado la atención hace unos momentos, incluso antes de que le hablaran, le dice al hombre que está sentado a su izquierda que es una voraz coleccionista de sellos, como Mark. Mark se siente aliviado y alborozado, porque la suerte le ha proporcionado una excusa para hablar con ella. Tienen algo en común, los sellos. Mark se deja oír y le habla a Tania de un sello muy extraño de 1948, y de cómo lo encontró por casualidad cuando su automóvil le dejó tirado en un pueblecito perdido, en el norte de su región. Con los codos apoyados en el borde de la mesa y un dedo posado delicadamente en su mejilla, cerca de la oreja, Tania se inclina hacia Mark. Sus pupilas se dilatan levemente, mientras sus hombros se van relajando. También Mark se apoya en sus codos sonriendo cuando Tania sonríe, asintiendo cuando ella asiente. Ella le da un sorbo a su vaso de agua, él comprueba que está haciendo lo mismo. Mark y Tania han establecido un buen entendimiento, han conectado y han iniciado una relación a través de un interés común. Su entendimiento es evidente en muchos niveles. Las pistas y el ritmo que perciben de la otra persona y que le envían las imperceptibles modificaciones de carácter que han llevado a cabo sin pensar. El interés compartido les ha dado proximidad y se están ajustando mutuamente. ¿Quién sabe dónde los llevará? Se gustan el uno al otro porque son uno como la otra. Y el baile del entendimiento ha comenzado a calibrarse. Han establecido una conexión favorable en 90 segundos como máximo. Capítulo 4 La actitud lo es todo Tu mente y tu cuerpo forman parte del mismo sistema. Se influyen mutuamente. Cuando te sientes feliz, pareces feliz. Tu voz suena alegre y usas palabras que denotan esta felicidad. Intentas sentirte miserable mientras saltas en el aire y das palmadas. O intentas sentirte feliz mientras estás sentado en una silla alicaído y encorvado. Tu actitud controla tu mente y tu mente rige el lenguaje corporal. Las actitudes determinan el tipo y la calidad de tus pensamientos. Tu tono de voz, las palabras que pronuncias y lo que es más importante, gobiernan tu lenguaje facial y corporal. Las actitudes son como bandejas en las que nos servimos a nosotros mismos, a las otras personas. Si tu mente está regulada por una actitud particular, posees el control consciente, muy pequeño, sobre las señales que tu cuerpo envía. Tu cuerpo tiene una mente propia y expresará los patrones comportamentales asociados con cualquier actitud que estés experimentando. Una actitud realmente positiva. Independientemente de lo que estés haciendo o viviendo, la calidad de tu actitud determina la calidad de tus relaciones, no por hablar del resto de aspectos de tu vida. Durante los últimos ocho años, he acudido a la misma sucursal bancaria. De vez en cuando, alguien de quien nunca he oído hablar, me envía una carta, escribiendo erróneamente mi nombre, para decirme el placer que le produce tener a un cliente tan especial como yo. Por mucho que intenten mejorar su servicio personalizado, los bancos son más o menos iguales en todas partes, y el mío realmente no es distinto de los otros. Así que, ¿por qué sigo operando en este banco, cuando resulta que recientemente han abierto dos nuevas agencias, la mar de competentes y mucho más cerca de donde yo vivo? ¿Por conveniencia? Obviamente no. ¿Mejores intereses? Tampoco. ¿Más servicios? No. Nada de eso. Se trata de Joan, una de las cajeras. ¿Qué ofrece Joan que no puede ofrecer la institución? Me hace sentir bien. Creo que se preocupa por mí, y hay otros clientes que sienten lo mismo al respecto. Como habrá supuesto, todos quieren hablar con ella. Esta dama encantadora, ilumina por sí sola todo el lugar. ¿Qué es lo que hace Joan? Muy sencillo. Sabe lo que quiere. Agradar a los clientes y hacer bien su trabajo. Posee una actitud realmente positiva. O para ser más preciso, dos actitudes realmente positivas, plenamente congruentes. Se muestra al mismo tiempo alegre e interesada, y todo el mundo se beneficia de ello. Yo, como cliente, sus colegas, su empresa, sin duda su familia, y ante todo, ella misma. Lo que Joan envía con su actitud realmente positiva, lo vuelve a recibir con creces, y se convierte en una realidad gozosa y satisfactoria para ella misma. Y no le cuesta ni un céntimo. Dos personas distintas reaccionan con actitudes radicalmente diferentes al mismo conjunto de experiencias. Sin embargo, cuando dos personas reaccionan a la misma experiencia con la misma actitud, comparten un poderoso vínculo natural. Las actitudes tienden a ser contagiosas, y por el hecho de estar arraigadas en la interpretación emocional de las experiencias, pueden distorsionarse y moldearse. Pueden enrollarse o desilbanarse. ¿Qué pasa cuando una persona pierde el control y se enfada? Parece beligerante. Lenguaje corporal. Su tono de voz es áspero y emplea palabras amenazantes. Puede resultar espeluznante estar a su alrededor. En lo relativo a caer bien a la gente, o incluso a obtener una cooperación voluntariosa, hablamos en este caso de actitud realmente negativa. A menudo, habrás visto a padres enfurecidos regañando a sus hijos porque manosean los plátanos del supermercado, o a vendedores aburridos y poco interesados, o a médicos gruñones e impacientes. Todos ellos se están rigiendo por actitudes negativas. No estoy diciendo qué es lo que está bien o lo que está mal. Solo estoy indicando que desde un punto de vista comunicativo, no envían el mensaje de forma correcta, asumiendo que tengan un mensaje que emitir. Y resulta que a menudo esta es la cuestión. Las actitudes negativas tienden a provenir de la gente que no sabe realmente lo que quiere comunicar. Recuerda que la S de SIC significa saber lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, no hay mensaje que emitir, ni base alguna para conectar con la gente. Mucha gente piensa en términos relacionados con lo que no quiere, por oposición a lo que sí quiere, y sus actitudes acaban reflejándolo. No quiero que mi jefe me grite más. Procede de una actitud diferente a quiero el puesto de mi jefe, o quiero que me asciendan. Del mismo modo, estoy harto de vender corbatas todo el día. Traduce una actitud y unas señales completamente distintas a tu imaginación que si se dijera, quiero dedicarme a transportar viajeros en un bote de pesca en las islas del Caribe. Tu imaginación es la fuerza más poderosa que posees, incluso más que la voluntad. Piensa en ello. Tu imaginación proyecta experiencias sensoriales a tu mente a través del lenguaje de imágenes, sonidos, sentimientos, olores y sabores. Tu imaginación distorsiona la realidad. Puede trabajar para ti o contra ti. Puede hacer que te sientas de maravilla o como un miserable. Así que cuanto mejor puedas introducir la información en tu imaginación, mejor podrá organizar tu manera de pensar y tus actitudes. Y en última instancia, tu vida. Tú eliges. La buena noticia es que tú eres quien escoge las actitudes. Y si eres libre para elegir, la que te plazca. ¿Por qué no optar por una actitud realmente positiva? Supongamos que acabas de llegar al aeropuerto de Nueva York y has perdido la conexión hacia Chicago. Simplemente debes conseguir un billete para el próximo vuelo. Cueste lo que cueste. Así que te diriges a la taquilla de la compañía aérea y le gritas al empleado. Esta es una actitud realmente negativa. Si lo que pretendes es que el encargado te preste su ayuda, al máximo, lo mejor que puedes hacer es encontrar una actitud realmente positiva que cree un entendimiento para conseguir dicha cooperación. Probablemente no debería confesarlo, pero he logrado que me perdonen docenas de multas de automóvil. También he fracasado en pocas veces. Y no solo infracciones de aparcamiento. Estoy absolutamente convencido que si se hubiera comenzado diciéndole a la gente de policía que el radar estaba estropeado o se hubiera perdido los nervios y le hubiera dicho, enfadado, que era el primo del alcalde y que nunca más volvería a aquella ciudad, estaría condenado desde el principio. Si quiero caer bien a la gente para que me comprenda y no me multe, debo asumir una actitud realmente positiva. Por ejemplo, lo siento mucho. O tiene toda la razón. O por Dios, qué tonto he sido. O bien, oh, claro, sí, gracias. La última vez que me pararon, el agente me siguió hasta el parking del supermercado del pueblo y se detuvo justo detrás de mi automóvil. Salí del coche y caminé hasta el suyo. A juzgar por su apariencia, con su barba y su complexión física, imaginé que era un sensitivo, es decir, una persona que confía sobre todo en los sentimientos. Más adelante aprenderás algo más al respecto. Así que las primeras palabras que salieron de mi boca fueron, me ofreció una más que merecida perorata sobre lo que había hecho y me dejó ir tras una advertencia verbal. La cuestión es que mi actitud marcó el tono del encuentro, pues yo sabía lo que quería. Actitudes realmente positivas No se necesita mucha imaginación para representarse actitudes realmente negativas, ira, impaciencia, altivez, aburrimiento, cinismo. Así que, ¿por qué no dedicar un momento a contemplar y sentir una actitud realmente positiva? Cuando acabas de conocer a alguien, puedes mostrarte curioso, entusiasta, interesado, servicial o cautivador. O cálido, mi actitud favorita, hay algo contagioso en el contacto humano cálido. De hecho, los científicos han descubierto que puede generar la liberación de opiáceos en el cerebro. ¿Qué tiene que ver esto con una actitud realmente positiva? No hace falta decir que lo acabas de leer. Es más positivo que la venganza y la falta de respeto. En situaciones cara a cara, la actitud te precede. Es la fuerza central de tu vida. Controla la calidad y la apariencia de todo lo que hagas. Pregúntate lo siguiente, ¿qué quiero ahora mismo, en este momento, y qué actitud me será más útil? Recuerda, solo hay dos tipos de actitud que puedes considerar cuando hablamos de seres humanos, positivas y negativas. ¿Cuántas veces has visto a una presentadora entrevistando a alguien en la tele con total desgana? ¿O a un vendedor atendiendo en una tienda cuando resulta evidente que le gustaría estar en otra parte? ¿O a un colega que se muestra sarcástico con alguien que podía fotocopiar sus documentos más deprisa si quisiera? ¿O a los pasajeros de un taxi mostrándose rudos con el conductor, la única persona que tiene la posibilidad de llevarlos a tiempo a la iglesia? Se trata de actitudes realmente negativas. En lo concerniente a la comunicación, el fracaso está virtualmente garantizado. Una actitud realmente positiva es uno de los vehículos más importantes para transportar la capacidad de agradar. Y funciona como un hechizo. Tu postura, tus movimientos y tu expresión hablarán de forma bien elocuente incluso antes de que abras la boca. Cuanto antes sepas lo que quieres y cuál es la actitud más positiva para conseguirlo, antes cambiarán tu lenguaje corporal, tu voz y tus palabras para obtener lo que desees. La conclusión es obvia. La gente que sabe lo que quiere tiende a conseguirlo porque está concentrada y es positiva y ello se refleja tanto de forma aparente como profunda en su actitud. Adopta una actitud alegre la próxima vez que conozcas a alguien y observa cómo cambia por completo todo tu ser. Tu aspecto será alegre, tu voz sonará alegre, tus palabras también lo serán. Este es el paquete comunicativo completo. El resto de la gente realiza importantes ajustes al responderte, basándose en las señales que transmites. En el próximo capítulo daremos un vistazo detallado a cómo se combinan estas señales para presentar una imagen positiva. Un ejercicio de actitud. Provocar recuerdos felices. ¿Sabes hasta qué punto ciertos sonidos pueden recordarte algo especial en tu vida? Cuando tenía ocho años, mi madre me llevó a un complejo turístico en el que yo solía contemplar a un hombre que confeccionaba danas frescas mientras Paul Anka cantaba Diana de fondo. Ahora, cada vez que oigo esta canción desencadena el olor de las donas frescas y el recuerdo de aquellas felices vacaciones. La canción me activa el recuerdo, la señal que desencadena este proceso puede ser un sonido o una imagen. También puede ser un sentimiento o una acción. Y lo creas o no, esta sensación puede ser un simple puño cerrado. Sigue los pasos que te indico y verás a qué me refiero. Usa la mano con la que escribes y cierra un puño, todo lo que puedas. Luego suéltalo. Repite la acción un par de veces y este será tu detonador. Una actitud que te parezca positiva cuando estás conociendo a alguien puede ser de curiosidad, de ingenio, de calidez o de paciencia. O cualquier actitud que creas que puede funcionar. Pero debe ser una actitud que hayas experimentado alguna vez en tu vida y que a la que puedas acudir si así lo quieres. 2. Encuentra un lugar confortable, tranquilo y no muy iluminado, donde no te molesten durante 10 minutos. Siéntate, coloca los dos pies en el suelo, respira lentamente por el abdomen, no por el pecho y relájate. 3. Ahora ya estás listo. 4. Cierra los ojos e imagina un momento en tu vida en el que sentías la actitud que has elegido. En el ojo de tu mente, represéntate ese acontecimiento específico. Incluye todos los detalles que puedas recordar. 4. ¿Qué había en primer plano y de fondo? ¿La imagen es brillante o borrosa? ¿En blanco y negro o en color? ¿Es amplia o pequeña? Tómate el tiempo necesario y hazlo todo lo real que puedas. Ahora sigue el rastro de esa imagen y mira a través de tus propios ojos. Toma nota de lo que ves. 4. Luego, incorpora los sonidos asociados a esta imagen. Observa de dónde vienen los sonidos. ¿De la izquierda? ¿De la derecha? ¿Delante? ¿De atrás? ¿Son fuertes o débiles? ¿Qué clase de sonido escuchas? ¿Música? ¿Voces? Escucha el tono, el volumen y el ritmo. 5. Escucha con profundidad y los sonidos regresarán fluyendo. Escucha la calidad de cada sonido e intenta oír de qué modo contribuye a la actitud elegida. 5. Incorpora las sensaciones físicas asociadas con este acontecimiento. El tacto de las cosas que hay a tu alrededor, la temperatura del aire, tu manera de vestir, tu peinado, si estás sentado o de pie. Luego, observa las sensaciones interiores de tu cuerpo. ¿Dónde comienzan? ¿Acaso se mueven por todo tu cuerpo? Enfoca tu concentración hacia esas sensaciones maravillosas y disfruta de ellas. Recórrelas. Observa todos los olores y sabores que aparecen y saborealos. 6. Con tus ojos exteriores todavía cerrados. 7. Vuelve a mirar la escena a través de tus ojos interiores. Intenta que la imagen esté más definida, que sea brillante, más grande y pronunciada. Haz que los sonidos sean más fuertes, claros, puros y perfectos. Que las sensaciones sean más potentes, ricas, profundas, cálidas. Sigue la intensidad de las sensaciones. Si te mueves de un sitio a otro, luego arrastralas hacia el principio e intensificalas. Arrastralas una y otra vez, mientras que van haciendo cada vez más fuertes. Deja que la sensación rebose a tu alrededor. 7. Procura que todo sea el doble de grande, fuerte y puro. Y luego multiplícalo de nuevo por dos y otra vez más. 8. Ahora, todo tu cuerpo y tu mente se están regocijando con esta experiencia. 9. Las estás viendo, oyendo, sintiendo. Intensifica todo lo que puedas las sensaciones y cuando ya no te sea posible hacerlo, vuelve a intensificarlas y cierra tu puño fuerte y rápidamente, mientras amarras la parte culminante de la experiencia a tu detonante. 10. Siente cómo las sensaciones te inundan. Vuelve a intensificarlas. Luego cierra el puño y en el punto culminante de las sensaciones, suéltalo. 11. Relaja la mano y siente cómo la sensación inunda tu cuerpo. Hazlo una vez más. Luego relaja la mano y el resto de tu cuerpo. Tómate tu tiempo y relájate. 12. Espera más o menos un minuto. Luego prueba tu detonante, cierra el puño y observa cómo las sensaciones se precipitan hacia tus sentidos. Vuelve a probar un par de minutos más tarde. Ahora ya puedes usar esta actitud realmente positiva cada vez que quieras. Capítulo 5. Los actos hablan más fuerte que las palabras. Las primeras impresiones son muy fuertes, junto a las evaluaciones instintivas. También ponderamos las oportunidades relacionadas con casi todos los nuevos encuentros cara a cara. Por mucho que lo intentemos, no podemos obviar el hecho que la imagen y la apariencia son importantes cuando conocemos a alguien por primera vez. Vestir bien tiene mucho que ver a la hora de dar una impresión positiva cuando se comienza a establecer el entendimiento. Pero, ¿cómo lograr que la gente se muestre cálida contigo? ¿Y cómo puedes proyectar las partes amables de tu personalidad propia y única? Lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal, que incluye tu postura, tus expresiones, tus gestos, son responsables en más del 50% de las reacciones del resto de la gente y de las suposiciones que ésta se formula. Cuando la gente piensa en el lenguaje corporal, tiende a pensar que se refiere a lo que pasa de cuello para abajo. Pero mucho de lo que comunicamos a los demás y las suposiciones que pueden hacerse, procede de la parte superior al cuello. Los gestos faciales, las inclinaciones y ladeos de la cabeza poseen un vocabulario que equivale o supera al de la parte situada por debajo del cuello. Las señales que enviamos con nuestro cuerpo presentan una gran riqueza de significado y suelen responder a un objetivo global. Algunas las llevamos con nosotros desde el nacimiento. Otras las adquirimos de nuestra sociedad y nuestra cultura. El pánico provoca un incontrolable gesto de proteger el corazón con las manos y una rigidez de las extremidades. Una sonrisa es una sonrisa en todos los continentes. Mientras que la tristeza se expresa a través de unos labios caídos, tanto en Nueva York como en Pagua, Nueva Guinea, los puños cerrados de la determinación y las palmas abiertas de la verdad transmiten el mismo mensaje en Islandia e Indonencia. En todos los lugares de la tierra, las madres y los padres instintivamente acunan a sus hijos con la cabeza contra el lado izquierdo de su cuerpo, cerca al corazón. El corazón es el centro de todo. Las expresiones faciales y el lenguaje corporal obedecen en todo momento al magno propósito de ayudar a tu cuerpo a mantener el bienestar en su centro de sentimientos, estados de ánimo y emociones, es decir, tu corazón. Se ha escrito mucho acerca del lenguaje corporal, pero en resumidas cuentas, esta forma de comunicación puede subdividirse en dos categorías más bien amplias, abierto y cerrado. El lenguaje corporal abierto deja al descubierto el corazón, mientras que el lenguaje corporal cerrado lo defiende y lo protege. A la hora de establecer el entendimiento, también podemos pensar en términos de gestos incluyentes y no incluyentes. Lenguaje corporal abierto El lenguaje corporal abierto deja al descubierto tu corazón y tu cuerpo, sin salirse de los límites de lo decente, por supuesto, e indica cooperación, acuerdo, buena voluntad, entusiasmo y aceptación. Estos gestos se realizan para que la gente los vea, muestran confianza y dicen sí. Tu cuerpo no sabe cómo mentir, inconscientemente, sin que tú lo dirijas, transmite tus pensamientos y sentimientos en un lenguaje propio a los cuerpos de los demás. Dichos cuerpos entienden este lenguaje a la perfección. Toda contradicción en el lenguaje puede interrumpir el desarrollo del entendimiento. En su obra ya clásica, How to Read a Person Like a Book, Cómo aprender a leer a una persona como si fuera un libro, Gerard Nierenberg explica el valor de los gestos abiertos. Dichos gestos incluyen las manos abiertas y los brazos sin cruzar, Así como el sutil movimiento ocasional hacia la otra persona que indica estoy contigo y muestra aceptación. Un abrigo o una chaqueta abiertos, por ejemplo, dejan al descubierto de forma literal y simbólica el corazón. Cuando se usan juntos, dichos gestos dicen, todo va bien. Los gestos positivos y abiertos del cuerpo llegan a los demás. Estos gestos suelen ser lentos e intencionados. Cuando una persona abierta establece contacto con el corazón de otra, se forma una conexión fuerte y la confianza posible. ¿Conoces la sensación de un buen abrazo o de una conversación íntima? Cuando acabas de conocer a alguien, apunta inmediatamente tu corazón con calidez hacia el corazón de la otra persona. Es algo mágico. Hay otros gestos abiertos como mantenerse en pie con las manos en las caderas y los pies separados, una postura que muestra entusiasmo y buena voluntad, y echarse adelante en la silla, si se acompaña con otros gestos abiertos. Inclinarse hacia adelante revela interés y dejar de cruzar los brazos o las piernas señala que estás abierta a las sugerencias. Lenguaje corporal cerrado La actitud defensiva se traduce por gestos que protegen el cuerpo y defienden el corazón. Dichos gestos sugieren resistencia, frustración, ansiedad, intransigencia, nerviosismo e impaciencia. Son gestos negativos y dicen no. Los brazos cruzados son un gesto común a todas las manifestaciones de defensa. Ocultan el corazón y defienden los sentimientos. Aunque es posible mantenerse relativamente relajado con los brazos cruzados, la diferencia entre una posición relajada de brazos cruzados y una posición defensiva de brazos cruzados depende de otros gestos colaterales. Por ejemplo, tus brazos están doblados o apretados contra tu cuerpo y las manos cerradas o abiertas. A menudo los gestos defensivos son rápidos y evasivos y escapan a tu control consciente. Tu cuerpo tiene una mente propia, regulada por tu actitud positiva o negativa. Además de los brazos cruzados, los gestos defensivos más obvios consisten en evitar el contacto con los ojos de la otra persona y ladear el cuerpo. El hecho de moverse de forma agitada constituye otro gesto negativo que puede mostrar a sí mismo impaciencia o nerviosismo. Puedes observar enseguida la diferencia entre una persona que te encara de forma franca y honesta y otra que se mantiene ladeada con los brazos cruzados y los hombros encorvados mientras estáis hablando. En el primer caso, la persona está apuntando de forma abierta a su corazón directamente hacia el tuyo. En el segundo, la postura es defensiva. La persona está apuntando su corazón a otra parte y lo está protegiendo. Uno se muestra abierto hacia ti, el otro cerrado. Encontrarse en presencia de estas dos posturas produce sensaciones muy distintas. Gestos más sutiles Los gestos de la mano también forman parte del vocabulario del lenguaje corporal. Pueden dividirse a su vez en gestos abiertos, respuestas positivas y gestos cerrados o encubiertos, respuestas negativas. Salvo cuando su alcance es mucho más intrincado y elocuente. Deberá aclarar que los gestos individuales, así como las palabras individuales de esta página, no dicen mucho. Solo cuando se presentan acompañados de otros gestos, acaso combinados con una expresión y coordinados con cierto lenguaje corporal global. Podrás deducir que un determinado puño cerrado significa estupendo, mi caballo está ganando. Y no, estoy irritado, que tengo ganas de pegarte un guantazo. En el lenguaje corporal que traduce la parte situada por encima del cuello, se producen diferencias análogas. La cara abierta sonríe, establece contacto con los ojos, ofrece información, muestra curiosidad y levanta las cejas para mostrar interés. En un encuentro casual, una mirada rápida y una caída de ojos significa, confío en ti, no te temo. Una mirada prolongada afianza esta señal positiva. En una conversación podemos ladear la cabeza al final de nuestra intervención para indicar que esperamos una respuesta. En cambio, la cara cerrada frunza el ceño, aprieta los labios y evita el contacto con los ojos. Aquí encontramos otra categoría negativa que sumara las respuestas faciales. Cortésmente la llamamos cara neutral o inexpresiva. Es la cara que te mira de forma estúpida como un besugo muerto. En el capítulo siguiente encontrarás cómo reaccionar ante esta no cara, que puede ser muy desconcertante si no sabes cómo abordarla. Frecuentemente repaso con la vista al público que me escucha y reconozco a gente que ha acudido otras veces a mis conferencias. Los reconozco porque tienen la mirada del reconocimiento en su cara cuando me ven. Es una mirada o incluso una actitud, callada anticipación de que en cualquier momento los reconoceré. Bueno, esa mirada puede funcionar de maravilla, de vez en cuando, con la gente que no hayas visto nunca. Si estás solo, inténtalo ahora mismo. Deja tu boca levemente abierta en una sonrisa. Al tiempo que tus cejas se arquean y tu cabeza se ladea un poco con anticipación. Mientras miras fijamente a una persona imaginaria. Una variante puede ser inclinar la cabeza mientras desvías la mirada brevemente a otra parte y luego vuelves a mirar a la persona con un ligero atisbo de ceño fruncido y o labios apretados. Practica. Luego inténtalo. Sé todo lo sutil que puedas. La primavera pasada alquilé un autobús para que mi hija y sus amigos pudieran ir a celebrar el baile de graduación. Mientras estaba pagando en la oficina de alquiler, observé a una mujer que estaba sentada en el mostrador siguiente. En su mirada había algo que parecía indicar que me conocía y me estrujé el cerebro para situarla. No pude. Al final tuve que decirle, perdone. ¿Nos conocemos? No, replicó muy seria. Luego se levantó de su mostrador, me tendió su mano y sonrió. Hola, soy Natalie, dijo. Y me vi obligado a hablar primero. Y ella hizo lo que educadamente debía. Se levantó, me ofreció su mano, sonrió y se presentó. Todo completamente inocente, ¿o no? No tengo ni idea, pero hubo entendimiento y logró que yo le hablara. Coqueteo. El clásico comportamiento de coqueteo implica hacer saber a alguien que te gusta y que te gustaría ir más lejos. No resulta sorprendente que el lenguaje corporal desempeñe un papel primordial en este juego. Todavía menos que también lo ejerza el contacto con los ojos. Se utilizan decenas de gestos sutiles para enviar mensajes sexuales. Inclinar la cabeza. Mantener el contacto con los ojos un poco más de lo normal. Ladear las caderas y tocarse el cabello con las manos. Echar un vistazo de refilón es un gesto que puede sugerir duda en sí mismo. Pero si se combina con una leve sonrisa y se cierran ligeramente los ojos, constituye un poderoso gesto de coqueteo. Un hombre envía sus señales cuando camina pavoneándose. Una mujer contoneando las caderas. Un hombre se afloja ligeramente la corbata. Una mujer se humedece los labios. Poco a poco, los dos bandos van transmitiendo su interés por la otra persona, a través de sus movimientos, miradas y posturas, hasta que un pequeño gesto sincroniza y envía el visto bueno. Congruencia. ¿Por qué nos gustan los grandes actores? ¿Y no lo tomamos en serio cuando sabemos que solo están recitando palabras que otra persona ha escrito? Porque son creíbles. Porque son congruentes. En 1967, Albert Meravian, actualmente profesor a mérito de psicología de la UCLA, sacó a la luz el estudio más veces citado acerca de la comunicación. Determinó que la credibilidad depende de la consistencia o congruencia de tres aspectos de la comunicación. En un texto titulado, Decodificación de la comunicación inconsciente, refirió los porcentajes de un mensaje expresado a través de nuestros distintos canales de comunicación de la siguiente manera. Resulta interesante comprobar que el 55% de nuestra respuesta se produce visualmente, el 38% depende del sonido de la comunicación y el 7% incumbe a las palabras que utilizamos. El profesor les llamó las tres V de la comunicación, visual, vocal y verbal. Para que sean creíbles, deben expresar el mismo mensaje. Esta es la auténtica base del entendimiento planeado. Más de la mitad del volumen de la comunicación es no verbal. El aspecto de la comunicación, nuestro lenguaje corporal, es lo que más cuenta. Nuestra manera de actuar, de vestir, de movernos, nuestros gestos, etc. ¿Necesitas pruebas? Piensa en la última vez que estuviste con alguien que tuviera sus brazos cruzados, diera golpecitos con los pies y mirara disgustada, y luego dijera malhumorada estas palabras, Estoy muy bien. ¿En qué indicio confiarías? ¿En las palabras o en el lenguaje corporal y el tono de voz? A menudo los mensajes físicos envían un mensaje mucho más potente que las palabras que se pronuncian. Teniendo en cuenta que el 55% del proceso comunicativo se concreta en el lenguaje corporal, observa lo fácil que resulta, tanto si eres consciente como si no lo eres. Señalar tanto una actitud abierta como una actitud defensiva a otra persona mediante tu lenguaje corporal. Los gestos, más que las palabras, son los auténticos indicadores de tus relaciones instintivas. Si quieres que los demás crean que pueden confiar en ti, debes ser congruente. Tu lenguaje verbal y tu lenguaje corporal deben decir lo mismo. Si no es así, el cuerpo de la otra persona le señalará su incomodidad a tu cuerpo. Respondiendo a esa comunicación, tu cuerpo se lo señalará a tu cerebro confeccionando un cóctel químico que corresponde a la incomodidad que se está sintiendo con la otra persona. Luego los dos estaréis incómodos y el entendimiento será mucho más difícil de conseguir. Cuando la gente observa una discrepancia entre tus palabras y tus gestos, confiará en los gestos y reaccionará de acuerdo con ellos. En definitiva, la congruencia se produce cuando tu cuerpo, tu tono de voz y las palabras están alineadas. Cuando tu cuerpo, tu tono y tus palabras comunican lo mismo, parecerás sincero y la gente tenderá a creerte. Por esta razón, resulta tan importante una actitud realmente positiva. Parecer sincero y congruente es un ingrediente clave a la hora de edificar la confianza que abre la puerta hacia la simpatía y el entendimiento. Mensajes heterogéneos Rosa, una camarera, dobla el anuncio que ha recortado de un periódico, despeja la mesa en la que colocará su nuevo ordenador y sale de su apartamento. En la tienda de electrónica, mientras Rosa examina por encima el último modelo de ordenador de Mega Hype, un joven vendedor observa el anuncio en su mano y se le acerca. Desabrocha su chaqueta, extiende las manos con las palmas hacia arriba y le mira a los ojos. Veo que ya lo ha encontrado, dice sonriendo. Hola, me llamo Tony. Durante los siguientes diez minutos, un relajado y sincero Tony habla con Rosa. La aborda con las manos al descubierto y se inclina hacia adelante de vez en cuando, mientras especifica las prestaciones del ordenador. Rosa escucha con interés, con la cabeza ladeada y su mano en la mejilla, mientras Tony le ofrece sumar al lote 95 dólares de accesorios e incluso propone no cobrarle el impuesto. Finalmente, acariciando su barbilla, mientras toma una decisión, Rosa asiente. Sí, dice, es el modelo que me conviene. Estupendo, dice Tony, frotándose las manos con entusiasmo. Le rogaré, espere cinco minutos, mientras lo desmonto y encuentro una caja. Rosa mira a su alrededor y frunce el seño. ¿No tiene ninguno nuevo en una caja? Será difícil encontrarlo ahora mismo. Las manos de Tony se vuelven puños y los introduce en sus bolsillos. Son una ganga tan magnífica que no los han quitado de las manos. Abrocha su chaqueta. Se encoge de hombros y ríe nerviosamente. ¿Así que este es un modelo de muestra? Rosa inclina la cabeza y esquiva. Lo acabamos de colocar esta mañana, replica Tony, con una sonrisa poco sincera. Cruza los brazos frente a su pecho y se gira un poco, simulando distraerse con algo que sucede en la vecina sección de televisores. Su voz vacila y desfallece, mientras asegura, tiene la misma garantía que uno nuevo. Rosa se frota a un lado la nariz. Dubitativa. ¿Los montaron esta mañana? Estupendo. ¿Podría ponerlo por escrito? Tony da la espalda a Rosa, mientras se inclina hacia el monitor manoseando los cables, es decir, cualquier pretexto con tal de no mirarla. En un momento dado se ve a sí mismo reflejado en uno de los espejos de la pared. Pero vaya, qué idiota he sido. Piensa. Se muerde el labio y se da la vuelta para mirar a Rosa. Pero Rosa ya se ha ido. Como buena camarera, Rosa está acostumbrada a leer el lenguaje corporal. Vio los gestos del vendedor. Estaban en conflicto. Eran incongruentes con sus palabras. Y supo que debía fijarse de dichos gestos. El cambio en el tono de voz de Tony, primero informando y luego suplicando, acabó de confirmarle sus sentimientos de duda. Un ejercicio de congruencia. Palabras y tono de voz. Di cada una de las siguientes frases con distintas tonalidades. Cólera, aburrimiento, sorpresa y coqueteo. Observa de qué modo tu lenguaje corporal, la expresión de tu cara y la respiración se combinan para alterar tu estado emocional. Para verificar tu tonalidad, ponte de acuerdo con un amigo y dile un par de tres de estas frases. Comprueba si tu amigo puede decirte cuál de los cuatro sentimientos estás expresando. Si no le resulta evidente, insiste, hasta que te quede bien claro. Asegúrate que tus palabras, tu tono y tus gestos están diciendo lo mismo. Intenta identificar la congruencia en los demás. Observa cómo te hace sentir. Todos hemos visto aquellas películas antiguas en las que una pareja circula a bordo de un coche. El conductor va girando el volante, pese a que de fondo se ve una carretera que parece trazada por tiralíneas, es ficticio. Ya sabes que en realidad están en un estudio y que están sacudiendo la cabina en la que están sentados. Tus sentidos te habían dicho que había algo que no funcionaba, era algo incongruente. Por ello no podías creer lo que veías. Nunca has visto a alguien enfadado contigo, que mientras te está pegando gritos de repente emite una leve y siniestra sonrisa que desaparece tan rápido como ha venido. Te quedas pasmado. He aquí otro ejemplo de comportamiento incongruente. La sonrisa no se corresponde con la cólera. No es sincera. Reconocer un comportamiento incongruente constituye otro instinto de supervivencia. Si estás de vacaciones y se te acerca un completo desconocido que te sonríe, socarrón, mientras se frota las manos enérgicamente, se lame los labios y dice, buenos días, ¿te gustaría invertir en el mejor negocio de todos los tiempos? Lo más probable es que te pongas en guardia. La comprobación rápida de congruencia es instintiva, lo cual explica que una vez más las primeras impresiones son primordiales. Frecuentemente, las emociones y las intenciones de una persona no son comprendidas por sus allegados. Por ejemplo, una mujer en uno de mis seminarios descubrió que inconsistentemente empleaba un tono de voz incongruente con sus palabras. No, no estoy confundida, estoy interesada, insistía. Cuando la puse a prueba, más tarde dijo, no, no estoy triste, estoy relajada. Y así repetidamente, hasta que estuvo a punto de irrumpir en llanto y dijo, ahora ya sé por qué mis hijos siempre me dicen, mamá, porque siempre estás enfadada con nosotros. Y yo no estoy enfadada con ellos, a veces solo algo agitada. La misma mujer también nos dijo que sus colegas de trabajo la acusaban de sarcasmo. Pero para ella, esta apreciación estaba bien alejada de la realidad. De hecho, el sarcasmo significa sencillamente que las palabras se dicen con un tono de voz conflictivo. Está codificado, por lo que la persona que recibe el mensaje creerá lo que le traduce el tono de voz. Supongamos que por tu culpa, tu equipo pierde y oyes a alguien que dice, qué gran jugador, en un tono de que comunica fastidio. La cosa cambia cuando marcas un gol fantástico y la misma persona dice excitada, qué gran jugador. Así pues, la congruencia se rige por una regla inquebrantable, que es la siguiente. Si tus gestos, tu tono y tus palabras no dicen lo mismo, la gente se creerá tus gestos. Dirígete a alguien que conozcas, aprieta los labios y di, me caes muy bien. Levantando las cejas y doblando los brazos, pregúntale qué piensa. Mejor todavía, ponte ante un espejo e inténtalo. ¿Qué tal? ¿Ya ves a qué me refiero? Tus gestos delatan lo que sientes de verdad. Ser uno mismo ¿Te pones nervioso cuando conoces a alguien por primera vez? Desde un punto de vista fisiológico, el nerviosismo y la excitación tienen mucho en común. El corazón se acelera, el vientre está revuelto, la respiración se centra en la parte alta del pecho y todo en general se agita. Pero uno de dichos estados puede provocar que salgas disparado hasta el rincón oscuro más próximo, mientras que el otro puede servirte a la perfección y te impulsa hacia adelante. Existe una tendencia al pánico, acompañada por una cierta agitación nerviosa, y ello provoca, de forma absolutamente natural, que las actividades corporales se aceleren. Dado que gran parte del nerviosismo procede de una conciencia amplificada, intenta reorientar una parte de tu conciencia para ralentizarte y actuar de forma más deliberada. Una técnica estupenda es la que consiste en imaginar que tus fosas nasales están justo debajo de tu ombligo y que tus respiraciones e inspiraciones tienen lugar justamente allí. Cuanto más lento seas dentro de lo razonable, más control aparentarás. Cuanto antes comiences a decidirte que estás excitado en lugar de nervioso, antes serás capaz de convencer a tu subconsciente de que así es como te sientes ahora. Y de hecho, esto es en realidad lo único que importa. Cambia de actitud y tu lenguaje corporal, y tu tono de voz cambiarán para reflejar tu nueva actitud. Recuerda que la mayor parte de la gente está tan nerviosa como tú cuando conoce a alguien. Con toda generosidad, te otorgan el beneficio de la duda. No exageres. En un estudio realizado en la Universidad de Princeton, se preguntó a estudiantes de ambos sexos acerca de sus métodos de analizar a la gente a la que acababan de conocer. El entusiasmo excesivo era una de las respuestas más repetidas. No sonrías de forma exagerada. No intentes ser demasiado gracioso. No te muestres súper cortés. Y evita la tentación de ser condescendiente. Cuando te sientas más cómodo con tu actitud, la gente comenzará a observar características que son propias de ti, que te diferencian del resto de la gente y te definen como individuo. Proyectarás de forma fácil y natural las partes amables de tu personalidad propia y única. Y tendrás un control más consciente y una mayor confianza en tu habilidad para crear entendimiento a tu voluntad. Es prácticamente imposible ser incongruente cuando adoptas desde tu interior cualquier tipo de actitud, sea o no positiva. Dado que tu actitud te precede, constituye un componente esencial de la primera impresión que causas a la gente que te acaba de conocer. Capítulo 6 A la gente le gusta la gente que se le parece. A mi vecino del otro lado de la calle le encanta pescar. También a sus dos hijos, que por cierto, se parecen a su padre y caminan como él. Esto sí que es un buen vínculo familiar. Yo no pesco y ninguno de mis cinco hijos lo hace. Pero compartimos el mismo sentido del humor. ¡Qué alivio! Mi tía de Escocesa es médico y también su hija. Tienen la misma manera de pensar. ¿Otra coincidencia? El fontanero de mi pueblo procede de tres generaciones de fontaneros. La mujer que me vendió un enorme queso guda en el mercado el miércoles en Leylen, en las afueras de Amsterdam, trabaja junto a su madre y su hija. Visten de manera parecida. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Acaso aflora aquí algún tipo de patrón? ¿Por qué se parecen tanto? Todos ellos han crecido con un comportamiento armonioso en varios niveles físico y mental. Tienen sincronía. Desde que tenía tres años, el hijo menor de mi vecino maneja una caña de pescar con gran respeto. Exactamente como su padre. Se sienta de una determinada manera como papá y cuando ensarta el anzuelo, va mirando de reojo a su padre para ver si lo está haciendo como es debido. Cierta expresión casi imperceptible le va diciendo que prosiga. Otra le dice que vaya con cuidado. Y otra más le dice que no, que no lo hace bien. El chaval utiliza sus instintos para aprender de su padre y se deja guiar por la sutileza de sus expresiones y el lenguaje corporal de su padre, a veces a través de su voz afable, alentadora, ahora ya puede hacerlo exactamente como su padre. Sincronía natural. Aprendemos nuestras habilidades vitales a través de la guía y el entendimiento con los demás. Dado que continuamente estamos asimilando señales de nuestros padres, cónyuges, profesores, entrenadores, de la televisión, de las películas y de nuestro entorno, nuestro comportamiento se modula y organiza sincronizándonos con la conducta de los demás y ajustándolo con la información emocional que procede de ellos. De forma inconsciente, nos hemos estado sincronizando con la gente desde el nacimiento. Los ritmos corporales de un bebé se sincronizan con los de su madre. El estado de ánimo de un niño está influido por el de su padre. El juguete favorito de un niño se selecciona de acuerdo con los compañeros. Los gustos de un adolescente tienen en cuenta lo que está de moda y las preferencias de un adulto se ven influidas por las de su pareja, los amigos y la comunidad. Nos sincronizamos todo el día con alguien. Continuamente avanzamos con ello y no podemos existir sin ello. Siempre estamos influyendo en el comportamiento de las otras personas. Cuando estamos con alguien, efectuamos minúsculos ajustes en nuestro comportamiento y la otra persona hace lo mismo. En esto consiste la sincronía. Procesamos las señales de forma inconsciente y las transmitimos a los demás a través de nuestras emociones. Así vamos formando nuestras convicciones. Así nos sentimos seguros. Así evolucionamos. Y por ello la gente confía en la gente que se le parece y se siente a gusto y cómoda con ella. La gente contrata a gente que se le parece. La gente compra cosas a la gente que se le parece. La gente se cita con la gente que se le parece. La gente presta dinero a la gente que se le parece. Y así hasta el infinito. Tal vez hayas observado que conectas inmediatamente con ciertas personas desde el mismo momento de conocerlas y que no te entiendes en absoluto con otras o que cierta gente te ha producido desconfianza durante un momento. Se trata de algo que hemos experimentado. Pero te has parado a pensar, ¿por qué sucede? ¿Por qué? ¿Con cierta gente sientes la confianza y la comodidad natural que nace del entendimiento? Intenta pensar en la gente que has ido conociendo durante la última semana de tu vida cotidiana. Rememora dichos encuentros y revívelos. ¿Qué había en la gente que te gustaba que te hacía parecerte a ellos? Existe una buena probabilidad que compartieras algo, intereses, actitudes o maneras de actuar. La gente que se lleva bien suele tener cosas en común. La gente que comparte ideas similares, que tiene el mismo gusto musical o le interesa la misma comida, que lee libros parecidos o le gustan las mismas vacaciones, aficiones, deportes o lugares de veraneo, se sentirá inmediatamente cómoda, más que si no existieran estas cosas en común. Cuando doy una conferencia, suelo escribir las siguientes palabras en una amplia pizarra. Luego expongo brevemente con la frase, mi programa, mi manera de pensar y les hago ver a los asistentes que ello sucede porque tal como escribo a continuación, soy como vosotros. El hecho es que nos gusta la gente que es como nosotros. Estamos cómodos con la gente a la que sentimos como familiar. ¿De dónde crees que procede la palabra familiar? Observa a tus amigos íntimos. ¿Te llevas bien con ellos por la simple razón de que tienes opiniones similares? ¿O tal vez incluso maneras similares de actuar? Desde luego. A menudo encontrarás un sinfín de diferencias y discrepancias, pero esencialmente eres como ellos. La gente con intereses similares establece un entendimiento natural. Si compartes un interés por los deportes de motor con uno de los colegas de la oficina, ello puede constituir una base para el entendimiento. ¿O acaso tienes un par de hijos pequeños y vas cada tarde al parque para encontrarte con otras madres que están en la misma situación? He aquí otra base para el entendimiento. Ya debes conocer el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. En definitiva, la gente se siente cómoda cuando está rodeada de gente parecida a ella. El entendimiento casual se produce de verdad no solo en la superficie, sino también por debajo de ésta. Ideas compartidas, apariencia, gustos y circunstancias contribuyen al entendimiento. Quizá te sientas cómodo rodeado de gente que posee una voz expresiva y firme, o con gente sensible que habla suave y lentamente. ¿Acaso disfrutas de la compañía de personas que comparten sus sentimientos cuando se comunican, o de otras que van directamente al grano y no se andan con rodeos? Cuando estableces un entendimiento casual, la otra persona ha crecido de manera parecida a ti mismo o ha desarrollado un estilo similar al tuyo. El arte de sincronizar. ¿Pero por qué esperar que el entendimiento se produzca de forma natural? ¿Por qué no optar por sincronizar directamente con el comportamiento de los demás desde el mismo momento que los conocemos? ¿Por qué no invertir 90 segundos o menos de nuestro tiempo para establecer un entendimiento planeado? Mira a tu alrededor en un restaurante, una cafetería, un centro comercial, o cualquier otro lugar público en el que la gente se encuentre, e intenta observar quién se entiende y quién no. Las personas que se relacionan se sientan juntas de la misma manera. Observa cómo se inclinan el uno hacia el otro. Observa las posiciones de sus brazos y piernas. Los que se están relacionando están sincronizados, así como bailarines. Uno se levanta una copa, la otra le sigue. Una se inclina hacia atrás, la otra hace lo mismo. Uno habla bajito, el otro habla bajito. Y el baile continúa. Posición del cuerpo, ritmo, tono de voz. Ahora observa a las personas que claramente están juntas, pero no están sincronizadas. Y observa las diferencias. ¿Qué parejas o grupo parecen estar pasándolo mejor? Recientemente pronuncié una conferencia en un auditorio en Londres y allí mismo, más o menos en la fila 10, había una bonita pareja. Ambos iban vestidos de forma inmaculada, con mucho cuidado por los colores y el detalle. Cuando los observé, estaban sentados en una posición idéntica, inclinados hacia la derecha, con sus manos dobladas cerca de sus respectivos reposabrasos. Luego, como si respondieran a una señal previamente acordada, ambos trasladaron el peso de sus cuerpos hacia el otro reposabrasos. Como nadadores sincronizados, asintiendo con la cabeza y sonriendo al unísono, confirmaban todo lo que yo iba diciendo. Hablé con ellos más tarde y me enteré que llevaban 47 años casados. Estaban feliz, satisfactoria, sana y totalmente sincronizados. Así pues, nuestro objetivo es el de descubrir la estructura de la sincronía y modificarla para aplicarla a los distintos tipos de personas con la que nos encontramos. La clave para establecer el entendimiento es aprender cómo sincronizar lo que el profesor Mary Vian llamó las tres Vs de la comunicación humana, coherente, visual, vocal y verbal, a fin de conectar con la gente a base de parecerse lo máximo posible a la misma. ¿Pero ello no significaría que estoy siendo falso o poco sincero? No. Recuerda que estamos hablando solo de un minuto y medio. No te pido que planees un cambio total y permanente de tu personalidad. Todo lo que harás será sincronizar con la otra persona para que se sienta cómoda y de este modo acelerar lo que sucederá de forma natural si tuvieras más tiempo. La idea no es la de convertir tus movimientos, tu tono y tus palabras en copias o vías de la otra persona, sino más bien en hacer lo mismo que harías con un amigo. En realidad, las habilidades para sincronizar no son más que un dispositivo para conectar con nuestra fuente de intercambios. Es más importante, los demás, dado que siempre nos sentimos atraídos hacia alguien, ya sea para obtener cooperación, para establecer intercambios emocionales o satisfacer nuestras necesidades físicas. Sincronizar acelera nuestra unificación mental. A menudo cuando viajas por un país extranjero, el enchufe de tu secador o de tu máquina de afeitar no coincide. Con la toma necesitas un adaptador para que funcione, un dispositivo de conexión que te permita enchufar el aparato y utilizarlo. Sucede exactamente lo mismo cuando conectas con otras personas. Como el secador o la máquina de afeitar, debes poseer un adaptador. En consecuencia, piensa en la sintonía con un dispositivo adaptador que te permite establecer conexiones afables, a voluntad y de inmediato. Sincronizar constituye una manera para que la otra persona se abra, se relaje y se sienta feliz contigo. Haz simplemente lo que él hace. Te vuelves como la otra persona hasta que ésta piense. No sé qué tiene esta persona, pero hay algo que me gusta de verdad. Piensa en la sincronía como si remaras con tu bote al lado de la barca de remos de otra persona, orientado en la misma dirección y a la misma velocidad. E intenta captar el paso, el pulso, el ritmo de la respiración, el estado de ánimo y el punto de vista de la otra persona. A medida que él va remando, tú remas. Una noche, hace pocos años, estaba sentado en el chalet de un club de esquí, esperando a que mis dos hijos menores llegaran de su sesión nocturna de esquí. De repente, llegó un vecino, un abogado que se había mantenido en tímidos términos corteses con mi familia. Cuando vi que se acercaba, ajusté mi mente, intentando poner en práctica una sincronía simple con él. De entrada, decidí lo que quería, recuerda saber lo que quieres, y que seguiría sincronizado hasta que él realizara un gesto definido de amistad. Esperé tranquilo y él me localizó. Nos encontramos en medio de la amplia sala. ¿Qué hay? Dijo con una escueta sonrisa mientras me estrechaba la mano. Correspondiendo con el tono de su voz, sus gestos y la postura de su cuerpo, respondí, ¿Qué hay? Posó una mano en su cadera y con la otra señaló la ventana del chalet. Espero que acaben los niños. Yo también dije, reproduciendo sus gestos como un espejo. Estoy esperando que acaben los niños. Sincronicé con él, con todo respeto, durante menos de 30 segundos, de conversación normal e inocente. Luego de imprevisto soltó, ¿sabe? Realmente no les vemos mucho, a usted y a su familia. ¿Por qué no vienen a cenar una noche? Fijamos la fecha inmediatamente. Casi podía leer lo que sucedía por el modo que tenía de torcer la boca. Estaba pensando, hay algo en este tipo que me gusta de verdad, pero no estoy muy seguro de qué es. Obviamente, si no hubiera sentido bien mientras yo le copiaba, nunca habría pronunciado la invitación. Me aproximé a él con una actitud realmente positiva, de calidez, que incluso cuando estaba sincronizado, mantuve bastante cerca de la superficie. Me puse frente a él e inmediatamente adopté su postura global y empleé gestos y expresiones faciales similares. La parte vocal, su tono de voz y su velocidad era fácil de reproducir. Y usé palabras semejantes. Parece más complicado de lo que resulta en realidad. Todo el proceso no duró más que unos segundos. Fue divertido y resultó agradable. Realmente quería conocerle mejor y aquella parecía la oportunidad perfecta. Estoy seguro que ambos experimentamos la emoción que solo la gente puede generar en la gente. La emoción de establecer nuevas conexiones. No hay nada en absoluto en este mundo tan excitante y gratificante que conectar y desarrollar un entendimiento que pueda llevarnos a una nueva amistad o relación. A menudo me han preguntado qué se supone que se debe hacer cuando uno se encuentra con alguien que se presenta envuelto en una actitud defensiva, mandíbulas apretadas, brazos cruzados de forma ostentiva, o las manos hundidas dentro de los bolsillos, o la mejor manera para manejar a un fanfarrón, a una persona tímida, a alguien que se queje, o a una persona arrogante, o a alguien que sea demasiado agresivo. El propósito de este libro no es el de proporcionar instrucciones detalladas para tratar con la gente complicada, pero he aquí algunas indicaciones. La regla número uno cuando nos encontramos con una persona complicada es preguntarte lo siguiente. ¿Es realmente necesario que trate con esa persona? Si la respuesta es no, entonces déjala sin molestarte. Si la respuesta es sí, pregúntate qué es lo que quieres. ¿Cuál es el terreno que deseas? Ello no significa preguntarse qué es lo que no quieres. ¿Te recuerdas del SIC? Cuando sincronizamos con personas difíciles, es vital hacerlo con una actitud no amenazante. Una vez hayas conectado tu cuerpo y tu tono con los suyos, puedes empezar a dirigirle fuera de su terreno. Relaja los brazos y los hombros y comprueba si él sigue tu movimiento. Si no lo hace, regresa a tu posición original durante un minuto y vuélvelo a intentar después. Una palabra acerca de la gente tímida. Intenta identificar lo que le interesa. Sincroniza con sus movimientos corporales y su tono de voz y pausadamente, lánzale un sinfín de preguntas abiertas. Ver el capítulo siguiente. Hasta que consigas un indicio de entusiasmo. Adopta su actitud y luego, poquito a poco, sácale de ella, inclínate o siéntate hacia adelante y comprueba si lo hace. Si no es así, regresa a tu posición original y sincroniza con cada pequeño detalle que puedas. Te sorprenderá lo bien que funciona este método. El fanfarrón El señor Slavo, propietario de una amplia cadena de supermercados, es bien conocido en su mundo por sus maneras intimidatorias. Un día, convocó a los proveedores de tres marcas competitivas y bien reconocidas en el país para que se reunieran con él en una de sus tiendas. Condujo a los tres representantes hasta el pasillo en el que se exhibían sus productos y procedió a recriminarles todo lo que él consideraba deplorable de la presentación de sus productos. Mientras agitaba sus brazos hacia ellos, señalando lo que estaba mal, elevaba y volvía a bajar el tono de su voz, realizando pausas ocasionales para mirarlos fijamente, de forma individual, e incluso clavándole el dedo en el hombro a uno de ellos. Paul, al fin de esta diatriba, dos de los atemorizados individuos asintieron con la cabeza y se excusaron, lo cual proporcionó un suplemento de munición al señor Slava para usarla contra ellos. Desde el momento en el que el señor Slava comenzó su discurso, Paul sincronizó con los modos y las maneras generadas de Slava. Cuando le tocó responder a él ante el colérico comerciante, casi se convirtió en el señor Slava, aunque de una manera completamente carente de tono amenazante. Usó gestos de los brazos, tonalidad, pausas y actitudes similares, e incluso clavó el dedo en el hombro del señor Slava cuando le dijo, Usted tiene toda la razón. Mientras iban hablando durante un minuto más o menos, Paul fue calmando sus propios gestos, y el señor Slava hizo lo propio. Cuando terminó de hablar, el señor Slava pasó su brazo en torno al hombro de Paul y le condujo al fin del pasillo. Luego lo cogió por el cuello a uno de sus empleados y le dijo, Denle a este hombre toda la ayuda que necesite. Paul se había integrado con éxito en el mundo del señor Slava y le había llevado de forma rápida, diestra y respetuosa a su propio terreno. ¿Cuándo empiezo a sincronizar? Intenta no dejar pasar más de dos o tres segundos antes de empezar. Recuerda la secuencia del capítulo 2. Ábrete. Actitud realmente positiva y lenguaje corporal abierto. Corazón. Apuntando hacia la otra persona. Mira. Sé el primero en el contacto visual. Sé radiante. Sé el primero en sonreír. Hola, preséntate. Inclínate. Indica interés cuando empieces a sincronizar. Todo lo que incrementa el interés común y reduce la distancia entre tú y la otra persona es bueno. Y la manera más rápida para llevarlo a cabo es sincronizar con el máximo de aspectos que puedas de la otra persona. Adoptar la misma actitud, hacer los mismos movimientos y hablar de la misma manera. Sincronizar la actitud. La actitud sincronizada o la congruencia múltiple, si queremos llamarla por su nombre científico, depende del lugar y del estado de ánimo. Con frecuencia también es comprensiva de apoyo. Como cuando desafían a un amigo y tú tomas partido. O cuando un padre se implica honradamente en un problema de los deberes de la escuela de su hijo. O cuando compartes el alboroso de tu pareja, siente al respecto de un ascenso. Cuando las personas pasan juntas por las cosas, a menudo estarán sincronizadas con los suspiros primarios de desesperación o con los gritos de alegría. Capta los sentimientos de las demás personas. Sincroniza con sus movimientos, su ritmo de respiración y expresión. Cuanto más profundamente te identifiques con ella, sintoniza con el estado de ánimo global que te sugiere su voz y reflejalo. Optar por la naturalidad. Dave estaba buscando un regalo de cumpleaños para su esposa. Había reducido sus planes iniciales a dos ideas. Podía ser la utilísima agenda electrónica o un cuadro para colgarlo en el comedor. Dado el lugar en el que había aparcado el coche en el centro comercial, a Dave le resultaba más conveniente visitar primero la tienda de ordenadores. Por suerte, a media mañana, la tienda no estaba demasiado llena. Dave se acercó al mostrador, donde había un vendedor con un vestido oscuro asintiendo con la cabeza y sonriendo. Hasta aquí, todo perfecto. Cuando el vendedor comenzó a explicar las diferencias entre los últimos modelos, levantó su pierna derecha y la dejó caer ruidosamente sobre un banquito que había por allí, cerca de él. Luego se apoyó enteramente sobre su rodilla derecha y prosiguió su explicación. De repente, Dave sintió unas ganas enormes de irse. No se trataba de que de repente dejara de sentirse interesado, sino sencillamente que la posición de fanfarrón con la pierna levantada estaba desincronizada por completo con su propia postura y le incomodaba. En la galería de arte, la historia fue diferente por completo. Dave se detuvo ante una pintura que le llamó la atención y adoptó una postura contemplativa. El peso sobre una pierna, los brazos doblados pero con una mano en la barbilla y un dedo curvado en torno a sus labios. Después de un minuto más o menos, se dio cuenta que había alguien de pie junto a él y escuchó una voz suave y comprensiva que decía, simplemente, qué bonito, ¿verdad? Sí, lo es, replicó Dave en voz pensativa. Hágame saber si puedo ayudarle, dijo la señora que estaba a su lado y se retiró a otra parte de la galería. Cinco minutos más tarde, Dave había comprado el cuadro. Le pareció la opción más natural. Dave se sintió cómodo, simplemente mirando la pintura. La mujer se había deslizado a su lado, adoptando el mismo lenguaje corporal que él, y penetró en la misma actitud. Había efectuado una conexión impecable, poniendo en práctica una sincronía perfecta y sin esfuerzo. 55% del lenguaje corporal, 38% de tono de voz y 7% de palabras, las tres V. Como ya sabes, al lenguaje corporal le corresponde el 55% de nuestros procesos comunicativos. Constituye la característica más obvia, fácil y gratificante para sincronizar en tu camino hacia el entendimiento. Si pudieras obtener de este libro tan solo la habilidad de sincronizar con el lenguaje corporal de la gente, te encontrarías a una gran distancia de donde estabas el mes pasado. La sincronía del lenguaje corporal se puede hacer de dos maneras ligeramente distintas. Imitando, lo cual significa hacer lo mismo que la otra persona. Si mueve la mano izquierda, tú mueves la mano izquierda. Y reflejando, que significa cómo se puede deducir, moverse como si estuvieras mirando a la otra persona en un espejo. Si mueve la mano izquierda, tú mueves la mano derecha. ¿Acaso pensarás, pero la otra persona se dará cuenta de que estoy copiando su comportamiento? En realidad, no. A menos que la copia sea muy descarada. Recuerda, tus movimientos deben ser sutiles y respetuosos. Si alguien se hurga la oreja con el dedo, tú haces lo mismo. Entonces, claro, probablemente se dará cuenta. Pero cuando la persona está concentrada en una conversación, no captará una sincronía sutil. Gestos particulares. Los movimientos de manos y brazos son especialmente fáciles y naturales de sincronizar, imitando o reflejando. Hay tipos que levantan sus hombros cuando hablan. Otros agitan las manos alrededor mientras se expresan. Haz lo mismo que ellos. Si en un principio te sientes incómodo, hazlo poco a poco, hasta que con la práctica seas un sincronizador perfecto. El simple hecho de darte cuenta de estos distintos tipos de gestos es un gran paso para caerle bien a la gente en 90 segundos como máximo. Posición del cuerpo. La postura global recibe el nombre de actitud del cuerpo. Muestra cómo se presenta a sí misma la gente y es un buen indicador del estado emocional. Por esta razón, a veces hablamos de adoptar una postura. Cuando puedes adoptar minuciosamente la postura de una persona, puedes hacerte una idea aceptable de cómo se siente. Movimientos corporales globales. Tanto si estás efectuando una entrevista para un empleo o manteniendo una conversación con el conversador del museo, observa los movimientos corporales globales de esta persona y luego delicadamente reflejalos o imítalos. Si tiene una pierna cruzada, cruza la pierna. Si está inclinada hacia el gran piano de cola, hazlo también. Si está sentada del lado del banquillo, siéntate de lado. Si está de pie con las manos en las caderas, hazlo tú también. Movimientos corporales como los de inclinarse o girarse pueden sincronizarse con facilidad. Inclinaciones y ladeos de cabeza. Son movimientos de sincronía más fáciles. Los fotógrafos de moda saben que gran parte de la sensación de una instantánea magnífica procede de la insinuación creada por sutiles inclinaciones y ladeos de cabeza. Desde luego, la cara es importante, pero los ángulos son los que transmiten el mensaje. Préstales una gran atención. Muchos buenos médicos y terapeutas se encuentran sincronizando inclinaciones y ladeos casi sin pensarlo. Con dichos movimientos están diciendo, te escucho. Veo lo que me estás diciendo y me identifico contigo. Expresiones faciales. Junto a las inclinaciones y ladeos, las expresiones faciales sincronizadas muestran aprobación y comprensión. Se producen de forma natural. Cuando él te sonríe, tu inclinación natural también es la de sonreír. Cuando ella muestra sorpresa con los ojos abiertos, devuélvesela. Mira a tu alrededor con el próximo almuerzo o cena al que debas acudir y observa que las personas que presentan un entendimiento más profundo se mueven al mismo tiempo. Se trata de una manera fácil, natural y de éxito seguro de caer bien a alguien en 90 segundos como máximo. Puedes imitar la misma intensidad y el mismo estilo de contacto visual. Puedes ser fugaz, directo o recatado. Sea como sea, cáptalo y devuélvelo de la misma forma. Respiración. Presta atención a la respiración. ¿Es rápida o lenta? ¿Se produce en la parte superior del pecho o en la parte inferior o en el abdomen? ¿Generalmente puedes decir cómo respira la gente mirando sus hombros o los pliegues de su chaqueta? Sincronizar con su respiración puede ser reconfortante para ellos. Suelo enseñar a voluntarios que tratan con pacientes de cáncer cómo establecer una buena armonía con ellos en sus tratamientos. La primera cosa que acentúo es esta. Respirar e inspirar con ellos. Luego cuando hablan, lo hacen durante la respiración, lo cual produce un efecto muy relajante. Ritmos. Lo mismo puede aplicarse a cualquier cosa que presente un ritmo. Si da golpecitos con los pies, da golpecitos con un lápiz. Si la de a la cabeza, da palmaditas en tu muslo. En circunstancias adecuadas y con la aplicación juiciosa, funciona siempre que se mantenga bajo el nivel de conciencia. Si no es así, el siguiente sentido que oirás puede ser una puerta cerrándose de forma violenta. O aún peor, utiliza el sentido común y la discreción. Sincronizar la voz. A la voz le corresponde un 38% de la comunicación, cara a cara. Refleja cómo se siente una persona en otras palabras, refleja su actitud. La gente que está confundida, suena confundida. Y la gente que presenta una actitud de curiosidad, suena curiosa. Puedes aprender a sincronizar con estos sonidos. Tono. Observa las emociones que te llegan a través del tono de voz. Sintoniza con estas emociones. Intenta sentirlas como propias y utiliza el mismo tono. Volumen. La otra persona habla con una voz suave o alta. El valor de sincronizar con el volumen no consiste tanto en hacerlo, sino más bien en lo que puede suceder si no lo haces. Si sueles hablar alto y eres naturalmente excitable, cuando encuentres a alguien que hable más bajo y sea más reservado, sobra decir que la otra persona se encontrará mucho más cómoda con alguien que hable en los mismos tonos suaves, y viceversa. Una persona enormemente habladora y jovial hallará amplios intereses comunes con alguien que irradie un grado de exuberancia semejante. Velocidad. La otra persona habla deprisa o despacio. Un indebido meditabundo que hable despacio puede sentirse completamente alterado o desconcertado por un hablador rápido. Del mismo modo que un hablador lento y ponderado puede llevarse a alguien que piensa más deprisa hasta el punto de distraerse. Hablar a la misma velocidad que otra persona tiene tanta importancia como caminar a la misma velocidad. Un ejercicio de sincronía. Lo que vale y lo que no vale en la sincronía. Para este ejercicio necesitas a dos personas, A y B. A es el primero que actúa. B sincroniza con las acciones de A. Tú comenzarás siendo el director. Sentados de pie o caminando. A y B conversan casualmente sobre cualquier cosa. A hace un esfuerzo para moverse lo suficiente con el fin de proporcionar a B algunos movimientos corporales y gestos para sincronizar. En este punto, B deliberadamente deja de imitar los movimientos de A. Después de un minuto aproximadamente, dile a B que también empiece a sincronizar. Luego, después de otro minuto, haz que se interrumpa de nuevo. Finalmente, hazles regresar a la sincronía antes de terminar. Ahora, alteren los papeles entre A y B, haciendo rotaciones para que cada uno adopte el papel diferente en el ejercicio. Compara las notas al fin de cada rotación. Los comentarios pueden ser algo parecido a lo siguiente. Cuando rompí la sincronía, estaba como si hubieran levantado una enorme pared entre nosotros. Y cuando paramos de sincronizar, el nivel de confianza cayó en picada. También puedes probarlo a solas. Sincroniza con alguien durante un par de minutos. Luego, deliberadamente deja de imitar sus movimientos durante un minuto antes de volver a sincronizar. Haz una cosa a la otra según tu voluntad y observa la diferencia. Será tangible. Dirigir. Cuando está sentado hablando con un amigo, uno de ustedes puede cruzar una pierna y el otro puede hacer lo mismo sin pensarlo. Esto significa que uno de los dos está siguiendo la guía del otro. Lo cual constituye un signo seguro de que ambos están entendiéndolo bien. Cuando sean ya un experto en la sincronía, podrán probar hasta qué punto se está produciendo el entendimiento. Después de tres o cuatro minutos, independientemente de lo que haya pasado antes y sin que la otra persona sea consciente de lo que está haciendo, haz un movimiento sutil que sea autónomo respecto a tu sincronía. Por ejemplo, inclínate hacia atrás o cruza los brazos o bien ladea la cabeza. Si la otra persona te sigue, están sincronizados y mantienen un buen entendimiento. Y la otra persona se encuentra ahora en su subconsciente siguiendo tu dirección. Si tú ladeas la cabeza y ella también. Si tú cruzas las piernas, ella también. Cambia lo que estés haciendo. Hace un movimiento, altera el tono de tu voz y observa cómo la otra persona te imita o te refleja. De esta manera, puedes comprobar hasta qué punto existe entendimiento entre vosotros. Si la otra persona no sigue tu dirección, vuelve a sincronizar con sus movimientos durante unos minutos y luego pruébalo de nuevo hasta que funcione. Inflexión. ¿Acaso la voz sube y baja? La inflexión de la voz constituye una manera para cambiar el nivel de energía de alguien. Cuando incrementas la inflexión y el volumen, estás más excitado. Cuando lo disminuyes, te tranquilizas hasta llegar a la intimidad de un susurro. Ritmo. La voz fluye o es discontinua. Hay gente que tiene una manera melódica de hablar, mientras que otras personas poseen un estilo más pragmático y metódico. Palabras. Existe un área todavía más poderosa que se puede sincronizar. El uso de las palabras preferidas de una persona. Nos ocuparemos de este mundo fascinante en el capítulo 9. La sincronía te permite identificarte en profundidad con el resto de la gente y conseguir una mejor comprensión acerca de dónde viene. Practica la sincronía en todas tus actividades, tanto si estás en entrevista, en una parada de autobús, jugando con tus hijos, calmando a un cliente poco satisfecho o hablando con el cajero de un banco, el florista o el camarero en el bar. Probablemente no te faltarán interlocutores. Conviértelo en una parte de tu vida durante los próximos días hasta que sin intentarlo ya te sientas un experto. Es decir, hasta que se convierta en una segunda naturaleza para ti.